Gente, gente, gente. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 8. Vamos a conseguir diamantes y a ir a menos de dos minutos. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 7, 8. 2, 3, 4, 7, 9. 3, 4, 7, 9. 3, 1, 1, 1. speedrun truco 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 Toco, 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 t Espira en Choco. Espira en Choco, venimos por aquí y espira en Choco. Espiran truco, espiran truco No, no tengo masas Bueno, da igual, espiran truco Espiran truco, espiran truco Nos venimos por aquí Y espiran truco Venimos por aquí, encontramos diamantes y espiran truco Espiran truco, espiran truco Espiran truco Espiran truco Diamante de truco, diamante de truco Ahí están los diamantes de truco Espiran truco, espiran truco Vamos, vamos Espiran truco, espiran truco 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 Completado el primer paso del espiran truco Ahora, barra, ¿dónde se ponía esto? Oh, ok, ya me acuerdo Ahora, barra, espirran truco No, esto no Era, barra, espirran truco No Ya me confundí Era, 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 sí, el espirran truco Era, sí, el espirran truco Ahora Sí, sí, espirran truco, espirran truco Espirran truco, espirran truco Espirran truco, espirran truco Espirran truco, espirran truco Espirran truco al portal Espirran truco, espirran truco Espirran truco, espirran truco Esperamos Espirran truco, aquí está la fortaleza Y aquí tenemos el portado Espiranruco, gente, gente Espiranruco No tengo portada, así que